con que seguimos otro acontecimiento la rubia del toque de queda explica algo que nadie entiende se ha dejado el mundo en el aire rosa incarnia malte pollo mejor conocido como la rubia del toque de queda ha sido tendencia en las últimas horas tras comparar la situación de república dominicana con venezuela según martes fue yo nicolás maduro fue presidente de venezuela primero que hugo chávez cuando en realidad el último fue el presidente de 1999 hasta su hasta su muerte en el 2003 y que el país vivía en la dictadura con el pld pero con el cambio pusimos a trujillo refiriéndose al actual presidente luis abinader o sea que ya está comparando a trujillo con con abinader lo algo vamos vamos a ver lo que ya dijo cuando cuando estaba el maduro que ustedes entienden que es una una dictadura luego pusieron a chávez y qué pasó chávez en la república dominicana estábamos en una dictadura similar y queríamos un cambio y sabes lo que acabamos de meter mejor un trujillo un trujillo que usted no va a tener ni votos más que con sus personas lo que están arriba los demás mi amor mira se van a tener que hacer la paja robar esto cuando si queríamos un cambio y sabes lo que acabamos de meter mi amor pero y que esto y esta mujer y que lo que ella dice ella está comparando a trujillo con luisa vinagre no entendemos mucho esas sociales de ella es esa historia de ella tiene que un paseíto por el tiempo trujillo que haga eso no tiempo es vete a los tiempos de trujillo a ver si tú va a seguir eso fue más bonita que tú como que ya no tiene ni voz ni voto ahora de que por que había nada de trujillo que en el tiempo trujillo no sé si en el tiempo trujillo una mujer será con pantalón era presa que iba pero ya estábamos como ya todo está diciendo claro pura caballá claro en el tiempo de trujillo la única que se atrevió a romper la regla fue miraba miraba la única que salió en un carro con pantalones jean y no la metieron presa porque estaba enamorada de ella pero está de lo que está hablando nada mira rosa en carne amarte no estaban una ley de historia a rosa que se lea que se lea se lea historia dominicana y se nutre un poco y después sale hablando entonces y que y que se y que se pase un poquito de verdad por los medios internacionales para no comparar lo que pasa en venezuela con lo que pasa aquí y mucho menos como el señor y mucho menos confundir diciendo que nicolás maduro es un error de momento entonces tú puedes decir que una gente se equivoque en una palabra ya es un huevo ya es un huevo equivocar con esta seguridad que lo está diciendo en un lado se puede equivocar camila ella está mal educando la gente que no ha leído un libro todavía y se puede equivocar y se equivocó ahorita sale y ahorita gente que sale con acerta con eso que sí que sí tú dices claro es verdad es verdad como mujer yo como mujer ni nada así pero no un dato es muy importante la joven martes la toque de queda ha perdido cientos de fans centro de seguidores en su puta de instagram porque ya la gente como que la ven como buscando sonido pensaban que era otro tipo de personas que en verdad se merecía ese tipo de fama y se han dado cuenta de la tarea de que no de que ya lo que es una sonidista e incluso en el caso de ahora la compararon con con no bájale algo con la perversa la comprar con la perversa que el caso también de con el meloso que buscando no no más fama sino buscando sonido como como entonces que le bajé dos entonces comparaciones también de venezuela con chávez y maduro que madure ella porque maduro también bien maduro que madure ella tiene que bajarle algo un tema mejor si ella sigue así se va a quedar con un seguidor el papá de ella que le deseamos en vez de estar siendo sola que se lee un libro en la mañana de composición social de guapo oye entonces está diciendo que ella no promueve un material de agrada para los seguidores no rosa ya está mal educando no hizo su tributo que ya tiene no porque tú sabes ya que a través de la forma si te pegaste con el toque de que la aprovecha la promueve algo que valga la pena que pegaste el personaje le está saliendo mal a ella está saliendo malo ahora que se equivocó en eso y usted no está amiga tuya ya neto pero que la están crucificando el café llévame porque la están crucificando por una palabrita no 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 neto neto me pasé que ellos que es el sonido por camila si se disculpa acabaron pero mal interpretan la cosa no era eso y hoy dice otra cosa así que son los sonidos tú la sigue no yo no la sigo para mí ella no representa nada que representar a quien ella yo no la conozco hay señores con eso terminamos el programa ya ustedes saben síganme en instagram arroba neto flóxico 6 merejo sánchez carra y estaba angelizado síganme ahí de la familia musical la plataforma de esta en youtube suscríbanse a telenor busquen esto para que usted vea y lo que esta gente le dije en la rueda porque de qué edad y mucho marisco no te puedo dar a la luz pero sólo